Hola gente guapa. Hola gente guapa. ¿Te has preguntado alguna vez si el tamaño o la forma de tu cabeza puede afectar la caída del cabello? No es ninguna tontería. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo el tamaño o la forma del cráneo pueden afectar a la alopecia androgenética. Vamos a hablar de cosas interesantes y curiosas, así que no te lo pierdas porque comenzamos. Hace unos días Sergio nos decía lo siguiente. Hay artículos que dan a entender que la alopecia está muy relacionada con la forma del cráneo. Las cabezas ovaladas son más propensas a ser calvas. El cráneo crece a niveles milimétricos hasta nuestra muerte, lo cual estira la piel y lo cual provoca que se estrechen los vasos sanguíneos, se crean fibrosis y calcificación. Además, se crea una reacción a este estiramiento que libera niveles nocivos de DHT. La forma del cráneo explica perfectamente el patrón de calvicie. Como sabes, en este canal hablamos de todos los temas relacionados con la alopecia. Para bien o para mal, hablamos de todos los aspectos de la caída del cabello. Hemos hablado de cómo recuperar el pelo con tratamientos naturales, la utilidad de los hilos tensores para la alopecia e incluso dedicamos un vídeo a los pulsos binaurales. Por tanto, este tema no podríamos pasarlo por alto, así que vamos allá. Actualmente, la hipótesis más aceptada que explica la alopecia androgenética es que es un proceso que depende por una parte de nuestra herencia genética y por otra parte de la influencia de los andrógenos sobre el folículo piloso. De esta manera, los folículos pilosos estarían programados genéticamente para miniaturizarse, pero algunos factores, como serían los andrógenos, podrían acelerar el proceso. Sin embargo, esta teoría que todos aceptamos casi como un dogma actualmente deja algunas cuestiones importantes sin responder. Como sabes, en los hombres la alopecia androgenética suele empezar por las entradas y en la coronilla hasta que afecta toda la parte de arriba de la cabeza, pero no afecta la zona temporal o la zona occipital que sigue manteniendo el pelo durante toda la vida. La teoría actual acepta que la DHT se acumularía en las inmediaciones del folículo piloso y este acúmulo de DHT ocasionaría la miniaturización del cabello y su pérdida final. ¿Pero qué hace que la dihidrotestosterona aumente en unos tejidos propensos a la alopecia androgenética y no aumente en otros? ¿Por qué se acumula aquí y no allí? ¿Por qué la dihidrotestosterona tiene efecto a partir de una determinada edad pero no lo tiene antes? Por otra parte, la hormona dihidrotestosterona, como otras hormonas masculinas, estimula de manera general el crecimiento del pelo en el cuerpo. Pero justamente en los pelos de la zona frontoparietal no los estimula, sino que incluso hace que se caigan más. ¿Por qué la DHT también se asocia con un crecimiento del vello facial y corporal secundario? ¿Por qué la castración, que disminuye la producción de andrógenos en un 95%, puede detener el patrón de pérdida del cabello pero no revertirlo por completo? Por lo tanto, como ves, todavía quedan bastantes flecos por cerrar con respecto a la alopecia androgenética, a los que la ciencia todavía no ha podido dar una explicación convincente. Y es aquí donde aparece la teoría propuesta por Paul Taylor del Reino Unido. Según este investigador, el desarrollo del cráneo tendría una influencia decisiva en la aparición de la alopecia androgenética. Vamos a ver esta teoría. Hasta hace pocos años se creía que cuando finalizaba la pubertad, el crecimiento del cráneo se detenía. Sin embargo, actualmente se ha visto que el crecimiento del cráneo puede mantenerse a lo largo de toda la vida del ser humano. Como ves, en este modelo anatómico, en el cráneo tenemos varios huesos que tienen aquí colores diferentes. Tenemos, por ejemplo, el hueso frontal, tenemos los huesos parietales aquí, tenemos el hueso occipital por aquí o los temporales por los dos lados. Así, según Taylor, el crecimiento mínimo e imperceptible del cráneo ocasionaría el estiramiento de la piel que está por encima de los huesos y, consecuentemente, habría un menor aporte de flujo sanguíneo a los folículos pilosos. Esto reduciría la llegada de los nutrientes que se requieren para el crecimiento normal del cabello. De este modo, la miniaturización del pelo sería consecuencia de un proceso de remodelación o sea exagerado que condicionaría la reducción del suministro sanguíneo en la zona afectada. Y esto podría enlazar aquí con algunas de las teorías sobre el aporto sanguíneo y los masajes capilares para tratar la alopecia androgenética, pero en los que no nos vamos a meter ahora. Por tanto, según la teoría de Taylor, crece el cráneo, no llega suficiente sangre y el pelo se miniaturiza. Pero si la alopecia depende del crecimiento del cráneo, esto no explicaría por qué cuando inhibes el efecto de la DHT mediante tratamientos como finasteride o dutasteride, la alopecia mejora y sabemos que esto efectivamente es así. Así es, David. Pero esto también lo tienen explicado por esta teoría. La verdad es que lo tienen todo pensado. Todo pensado. En las células que forman el hueso, llamadas osteoblastos, existen también receptores de andrógenos y parece ser que la DHT estimularía a estas células y por tanto el crecimiento de los huesos. De este modo, al haber más DHT también habría más crecimiento del cráneo y quizá esta estimulación del crecimiento del cráneo podría ser la responsable de la caída del cabello. Por este motivo, si reduces la DHT con dutasteride, por ejemplo, también reduces el crecimiento de los huesos del cráneo. Suponiendo que pudiéramos estar de acuerdo con esta teoría, ya tendríamos explicada la influencia de los andrógenos en la alopecia androgenética, pero ¿qué pasa con la genética? Pues evidentemente, el crecimiento del cráneo también podría explicar la influencia de la genética en la alopecia, ya que la forma y el crecimiento de nuestro cráneo también estarían determinados por la herencia que nos han transmitido nuestros padres. Si nuestros padres tienen una determinada forma craneal, es probable que nosotros la tengamos parecida. Por lo tanto, esta teoría explicaría ambas cosas. Por una parte, la influencia de los andrógenos en la alopecia y por la otra, la posible influencia de la genética. ¿Y cuál es nuestra opinión sobre este hecho, David? Como has visto, esta teoría es muy interesante desde el punto de vista biológico y explicaría muchas cosas que de otro modo quedan sin explicación. Sin embargo, por el momento no es más que una hipótesis que no se ha demostrado, aunque también es verdad que nadie se ha molestado en refutarla. Bajo nuestro punto de vista, todos los avances de la ciencia se han iniciado con una hipótesis que a priori parecía una tontería. Cuando se planteó la hipótesis de que las úlceras de estómago se producían por una bacteria, todo el mundo se lo tomó a broma y ahora se tratan con antibióticos. Cuando se planteó que la peste negra se transmitía por las ratas, sucedió prácticamente lo mismo. Sin embargo, también hay que decir que a lo largo de la historia se han propuesto teorías que han resultado ser un fiasco y que ahora no resultan completamente inverosímiles. Por ejemplo, se llegó a tratar la esquizofrenia con la extirpación de todos los dientes o se llegó a afirmar que la histeria estaba relacionada con el útero porque era una enfermedad propia de las mujeres. Con respecto a la teoría del crecimiento del cráneo como causante de la alopecia androgenética, tenemos que decir que en un principio no sonó a absoluta chufla, pero al leer el trabajo de Taylor, la verdad es que sus explicaciones podrían tener cierta plausibilidad biológica. Por el momento esto no nos cambia nada nuestra práctica clínica habitual, pero resulta interesante abrir la mente a otras opciones. Si quieres saber más sobre Verte Por Fin, un tratamiento que puede regenerar el pelo, te recomendamos este vídeo. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.